Somos como un poeta que cae el pueblo, así estoy un pecado, así estoy un pecado. No soy un sin ti, vivo ni un sueño patrificado, como el cielo de los abarcados. No soy un sin ti, vivo ni un sueño patrificado, como el niño sin cumpleaños. Hoy me confunde desde el baño, así estoy un pecado. No soy un sin ti, vivo ni un sueño patrificado, como el cielo de los abarcados. Así estoy yo, así estoy yo, así estoy yo, sin ti. ¡Gracias! 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 Así estoy yo, así estoy yo, sin ti. Así estoy yo, así estoy yo, así estoy yo, sin ti. Así estoy yo, sin ti. ¡Gracias!